No te dé caso ya, seguir con esta parte Es inútil continuar así, de nuestro amor no queda nada La rutina se encargó de matar nuestra ilusión El frío acabó con nuestras ganas, de nuestro amor no queda nada No te dé caso ya, seguir o te marchas o me voy Te juro que es mejor así, que seguir fingiéndonos amor Quizás te duela, ven llegar el fin Te juro, no te duele más que a mí Es un fracaso, igual para los dos Por eso, es mejor decir adiós Ojalá y te vaya bien, yo te deseo Y que tengas mucha suerte Que Dios te diga, tu camino es lo que quiero Y que tu mundo sea diferente Que encuentres alguien que te brinde amor del bueno Que te dé lo que no te di Tú mereces ser feliz No llores, es mejor decir Ojalá y me vaya bien Y que nunca me arrepienta de este adiós Aunque me duela, no daré ni un paso atrás Es mejor para los dos no vernos más Fue feliz mientras duró, pero si ya no hay amor Es mejor decir adiós Ojalá y te vaya bien Ojalá y te vaya bien en esta vida, mi amor Pero que nunca me arrepienta de este adiós El frío acabó con nuestras ganas De nuestro amor no queda nada No tiene caso, ya sí O te marchas o me voy Te juro que es mejor así Que seguir fingiéndonos amor Quizás te duela ver llegar el fin Te juro, no te duele más que a mí Es un fracaso igual para los dos Por eso es mejor decir adiós Ojalá y te vaya bien, yo te deseo Y que tengas mucha suerte Que Dios bendiga Tu camino es lo que quiero Y que tu mundo sea diferente Que encuentres a alguien que te brinde amor Del bueno Que seré lo que no te di Tú mereces ser feliz No llores, que es mejor decir Ojalá y te vaya bien Y que nunca me arrepienta de este adiós Aunque me duele el alma No daré ni un paso atrás Es mejor para los dos no vernos más Fue feliz mientras duró Pero si ya no hay amor Es mejor decir adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.